Y estamos ahora por entrevistar a los artífices de la fiesta, porque ellos son los panaderos y pasteleros. Bueno, aquí en compañía de todos los colegas, Héctor. Sí, un grupo de amigos, ¿no? Yo quiero resaltar que es un grupo de amigos, Pastelería Roma, los años que está, los hermanos Peralta, bueno, yo los conozco al papá desde muchos años, pero Velote y el Gordo de Alán, que es el mejor confitero de la provincia de Córdoba. Extraordinario. Y acá tenemos José Páez, que nos conocemos desde 40 años. Bueno, hemos logrado esto por una cuestión de amistad. Somos todos muy amigos, nos conocemos, nos tratamos bien, somos colegas. Y bueno, se ha logrado esta fiesta junto con el municipio y la parroquia, ¿no? Que nos llena de orgullo porque viene la gente, se divierte, la pasa bien y podemos mostrar todo lo que hacemos. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué trajo Cracker? Nosotros hicimos todo lo que son panes del mundo y todo lo que es masa seca, que son los cuadros. Todos los cuadros que es masa seca, que es lo que siempre hacemos nosotros. Claro. ¿De los panes del mundo, algún especial? ¿Qué estuvieron viendo? Hemos traído unos panes de nueces nuevos, panes griegos, panes turcos, ¿viste? Vamos variando. ¿Panes turcos? Porque así estamos en onda con la novela. Claro, está de moda, pero bueno, está muy enganchado. Está relacionado acá. Pero bueno, hemos variado un poquito. Vamos variando. Es tan grande esto que podés variar todos los años. ¿Viste? Cosas distintas, que la gente vea algo distinto. Señor Paz, ¿qué ha traído usted para la fiesta? Bueno, yo he traído focaccia, que es origen italiano, panes saborizados y tortas y tartas de frutas. Bueno, muy bien. Estuvieron formando parte de la degustación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El éxito asegurado acá? Bueno, sí, sí, sí. Muy bien. Todos los años, gracias a Dios, tenemos el éxito asegurado porque la gente nos... ¿Y a qué le parece la fiesta? No, muy buena, porque nos acompaña mucho la gente. Yo creo que sí, muy lindo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, ¿qué ha traído para la fiesta? Bueno, hemos traído un poco de todo lo que hacemos nosotros. Cosas dulces, especialmente porque no producimos pan. Pero bueno, como todos los años, tratando de hacer alguna novedad, algún producto que cambiamos constantemente para que la gente deguste y pruebe la mercadería que hacemos. ¿Y qué le parece la fiesta? Es espectacular, espectacular. Muy contento. Ya es una fiesta que creo que va a quedar nuestra porque son cuatro años que quedan gente afuera sin entrada porque, bueno, está limitado a una cierta cantidad de gente y, bueno, muy contento con todo el apoyo de la gente. Muy bien, muy lindo, ¿no? ¿Cuántos años de pastelero? 51. Muy bien, recién empezando, ¿no? 51 años. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Belotti, ¿qué ha traído para la fiesta? Bueno, nosotros trajimos repostería y pastelería. Sí, sí, ya, como ya es tradicional, en la degustación, ¿qué presentaron? No, trajimos eso. Variadito. Sí. Variadito. Bueno, ¿y qué le parece la fiesta? ¿Cómo lo ven ustedes? Muy lindo, muy buen marco de público, así que se ve que es una fiesta que está gustando porque la gente, a pesar de que ya es la cuarta edición que estamos haciendo, nos sigue acompañando. ¿Cuándo empezaron, pensaron que podían tener este éxito? No, la verdad que no, pero hasta ahora siempre se ha llenado el salón, así que esperemos que siga así. Yo creo que sí, bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, representando a la familia, te toca a vos. Representando a la familia, sí, bueno, nos toca a nosotros porque mañana les toca trabajar a ellos y yo de descanso, entonces. Así tocó a vos. Bueno, la europea y la familia Penalte, ¿qué ha traído esta noche? Y nosotros participando hacemos el pan para la cena, digamos. Ah, bueno. Le dejamos... Ustedes tienen el pan que se come la cena. Claro, le dejamos a los colegas que se especialicen un poco más en la pastelería que les pongan ellos acá. Bueno, ¿y qué te parece, viste, que se ha sumado esta gente de Celia? ¿Cómo ves la fiesta? La verdad que es impresionante, me parece que va creciendo año a año. Y como ya hablamos con la gente de la iglesia, en el momento de organizar, está quedando chico el lugar. Pero bueno, en la varilla no hay lugares. Si se hicieran más tarjetas yo creo que se venderían. Bueno, yo creo que sí que tenés razón. Bueno, y es lindo porque vos ya serías de la generación que ha tomado la aposta y también te estás dedicando a esto tan lindo que es hacer el pan. Sí, nosotros nacimos con esto, así que heredamos un buen oficio creo. Y por suerte nos están saliendo bien las cosas y la gente nos sigue eligiendo. Muy bien, bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias. Y Pastelería Roma, por supuesto, presente. Ahí estuve viendo las bombas de crema, que ya es una tradición. ¿Qué más trajeron? Buenas noches, muy gracias a ustedes por estar compartiendo esta fiesta, que es la cuarta ya, muy lindo, ¿no? No, trajimos lo clásico, la Pastelería Roma, tortas de hojaldre y bombas de crema. Me pidieron eso este año. Una cosa segura, ¿no? Muy bien. Sí. Así que, y lo demás, todos los postres de todos los colegas, ¿cierto? Así que, para que lo disfrute la gente, ¿no? Bueno, con la innovación este año de esta degustación que se hizo al principio. Exactamente. Sí, fue idea de Héctor, ¿no es cierto? De traer a esta gente de Córdoba. Me parece una muy buena idea, excelente, ¿no es cierto? Creo que ha gustado mucho a la gente, así que creo que el objetivo se ha cumplido. Yo creo que también se ha demostrado que cuando las barreras se unen, se pueden hacer cosas grandes como la de hoy, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. La unión es la fuerza, es un viejo lema, ¿no es cierto? Pero, bueno, gracias a Dios, el grupo así de panadero, confitero, estamos todos juntos siempre, sin chabón para adelante. Y esperemos que siga por muchos años. Qué bueno eso, qué bueno, que puedan ustedes, más allá de la competencia, ¿no es cierto? No, no se deja de lado porque hay una amistad por medio de años, ¿no es cierto? Y eso, cada cual se lo suyo y vende lo suyo y listo, ¿viste? Muy bien. Sí. Y la Roma empezó hace poquito, nomás, ¿no? ¿Cuánto hace que está la Roma? Y es del año 63, así que 50 y pico ya van y 47 nosotros, sí, sí. Bueno, qué lindo, qué lindo que las barreras también puedan tener este... Sí, es una fiesta que no se realiza en muchos lados, es la fiesta del pan y el trabajo. Que yo sepa, hay otras fiestas, sí, pero acá en la zona no... Yo creo que está creciendo cada vez más y esperemos que realmente sea la fiesta de las baris. Sí, creo que ese es el objetivo, ¿no? Que se siga por muchos años y que se siga creciendo cada día más. Bueno, felicitaciones porque ustedes nos regalan esta fiesta. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por compartir esta noche.